¡Snake, espere un momento! Olvidó coger sus cosas. Seguramente las tienen guardadas por ahí cerca. ¡Snake! ¿Qué pasó con sus objetos? No pretenderá acabar esta misión con las manos desnudas, ¿no? Vaya a buscar sus objetos. Si buscas tus cosas, están cerca del lugar en el que te estaban torturando. ¿Por qué no vas a buscarlas? Si lo sabías, ¿por qué no me las has traído entonces? El guarda me daba miedo. ¿Y qué pasa con el equipo? No pensarás dejar detrás todo lo que has estado recogiendo, ¿no? Rápido, recoge todas tus cosas. Snake, cuidado. Han colocado nuevas cámaras pistola y aumentado las patrullas. No quieren que usted se escape. Puede o bien destruirlas con una granada o inutilizarlas con su chaf. No podrá llegar hasta el ascensor a menos que desactive esas cámaras pistola. Primero tiene que recuperar sus cosas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.